Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo ¡Nyaa, nyaa, 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 nyaa! Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que sepan bastante bien El día de hoy estamos aquí en un nuevo video Un video que sé que les encantará chicos Porque ya saben, como les he mencionado Les traigo cada vez que salen nuevas cosas Eventos, noticias, promo codes, accesorios gratis Todo lo nuevo chicos que yo sé que les fascina Y el día de hoy les traigo un video cargado de información De contenido y de cosas nuevas que están pasando ahorita mismo en Roblox Si quieres estar al tanto de todo lo nuevo De todo, de estar bien actualizado Pues ya sabes, ¿qué esperas? Únete a esta gran familia, suscríbete al canal Y pues ya saben chicos que estamos trayéndole todo lo nuevecito Así que pues nada, vamos a comenzar con las noticias del día de hoy Comenzamos con la primer noticia Pero antes que nada mencionarles No olviden dejar su like chicos Deja tu like en este video ¿Qué esperas? Y comenta abajo con el hashtag Noticia Noticias Perronas Perronas El signo de más Y tu nombre Roblox Ahí obviamente escribe tu nombre Bien Hay muchos que les falta una letra Por ejemplo ahí ya no me llegan No sé, tienes que escribirlo bien Lo comentas Y yo simplemente me voy a ir a los comentarios Y voy a estar seleccionando a las personas Que estén utilizando el hashtag De noticias perronas En este caso Pues me voy a ir a los comentarios Que hay en el video Y pues ya saben que yo tengo un grupo de Roblox Que pues vende bastantes Robux Gracias a todos ustedes Tiene un millón de miembros Y pues todos los Robux que recauda Pues ya saben que lo estamos regalando En forma de agradecimiento a todos ustedes O sea yo no quiero los Robux Y se los regalo a ustedes Además Pues ya saben que yo tengo 43 mil Robux en mi cuenta Y se los meto al grupo Para que todavía tenga más Y poderles dar más aún Chicos Y yo estoy O sea bien feliz Así que pues nada No está esta personita Como les digo Escriban bien su nombre de Roblox También pues si ponen el nombre de su amigo Pues se le van a ir los Robux a su amigo Pongan el nombre de ustedes Y como pueden ver aquí Goku Si ya está Felicidades 100 Robux Madre mía Continuamos con el que sigue Andarle ahí A ver 100 Robux Robuxitos más Madre mía Madre mía Ahí 100 Robuxitos más Y también chicos Todos los que estén viendo este video Recuerden que en la descripción En este caso dice Accesarios Aquí yo les voy a estar dejando un link Que va a decir Robux aquí Ustedes le dan click Y los va a estar mandando directamente A esta parte Aquí en Gaming Tech Ya saben que el link Se los va a estar dejando En la descripción del video Y en los comentarios fijados Les va a mandar para acá chicos Recuerden que en la página De Gaming Tech Están regalando Robux Para que pues ahí estén checando Miren están regalando 4500 Robux Y si ustedes buscan Robux En el navegador aquí Escriben Robux Les van a estar saliendo Todos los artículos Referentes a Roblox Hay artículos bastante educativos Que los van a ayudar A como conseguir Robux Y si ustedes entran A cualquiera de ellos Y se van hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y comentan su nombre En Roblox Les vamos a estar mandando Robux Ya saben Miren aquí personas Ya comentando también Vayan y comenten Los artículos De Gaming Tech Ya saben que es patrocinador Del canal Y también O sea También si comentan por allá También les vamos a estar mandando Robux Miren esta persona No está en mi grupo Únanse a mi grupo Chicos Únanse Vamos vamos Y comenten Ya saben que el link Se los voy a estar dejando En la descripción Para que todos vayan Y comenten Se van hasta abajo Obviamente del artículo Y comentan Madre mía Y pues yo les voy a estar Mandando Robux Yo simplemente también Me voy a ir A Gaming Tech Miren hay muchos Que no están en mi grupo Gente Que pasa Creo que la mayoría Son nuevos A ver Vamos 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 A ver Ahí Lin Esta si está en mi grupo Felicidades Acabo de ganar 100 Robux Bueno chicos Y bueno gente Pues después de tantos regalos Comenzamos con las noticias Del día de hoy La primera noticia Chicos También habla sobre regalos Y esto trata Y bueno chicos Pues Roblox Acaba de hacer una colaboración De nuevo Con Microsoft Rewards Ya saben que esta colaboración Se mantiene activa Y para los que no sepan Chicos De que se trata Microsoft Rewards Es una colaboración Con Microsoft La cual gana Robux Pero actualmente Han decidido Roblox Y Microsoft Regalar Como pueden ver aquí Si yo lo traduzco Regalar Actualmente Un millón de Robux Este sorteo Solamente va a estar activo Para usuarios de Estados Unidos Pero está bastante épico Se dice que se vienen Sorteos también Para Latinoamérica En este caso Como les digo Ya es un gran paso Porque van a regalar Un millón de Robux Chicos La verdad es que es un montón De Robux Y pues Todo el mundo Está comentando De que Gran parte Si no es que O sea La mayoría de jugadores Son de Latinoamérica Y pues Posiblemente Se vengan pronto Regalitos también Para Latinoamérica Pero ya es un gran paso Como les digo Y pues Igual Si ustedes no conocen Microsoft Rewards En la descripción Chicos El artículo Que les voy a estar dejando En la descripción De Gaming Tech Les va a hablar sobre Como ganar Robux En Microsoft Rewards Que pues Es utilizando navegadores De Microsoft Y instalando Haciendo encuestas Sobre Microsoft Etcétera Etcétera Como les digo Es una colaboración oficial Que lleva tiempo Ya en Roblox Y pues La verdad Se los recomiendo mucho Para ganar Robux He tenido suscriptores Que me han dicho Que han ganado Más de mil Robux Pronto Y pues Ustedes también Pueden intentarlo Y como les digo Es una colaboración oficial Que está ahorita Disponible En Roblox Así que Pueden de chicos También La siguiente noticia Bueno chicos Se acaban de filtrar Todos estos nuevos accesorios Acaban de ser subidos A los archivos O se puede decir Al servidor de Roblox Se han cargado Estos accesorios Chicos Que ya se han revelado Como pueden ver Todos estos accesorios Son de la celebración Del 2021 Uno es un sombrero Otro es accesorio Otro es para la cabeza Y otro también para la cabeza O sea Para ponértelo en la cabeza Como pueden ver Está un reloj Están bastante chidos Gente Y como pueden ver Son pines Para el 2022 Cabe mencionar Que Roblox Cada año Regala estos accesorios La verdad es Que esperemos Que este año Los regale Y pues Se dicen Que van a ser Accesorios gratis Que se van a poder Conseguir en el catálogo Otros dicen Que van a ser Accesorios Que se van a poder Conseguir con promo code Y pues Hay otros también Que dicen Que posiblemente Salgan por Robux Aún no se sabe Chicos Pero como pueden ver Roblox Ya está metiendo Cosas para año nuevo Recordemos De que en anteriores años Han hecho eventos Han lanzado promo codes Referentes A el cambio de año Y la celebración Y pues Ustedes que opinan Chicos Coméntenmelo Ahí en los comentarios Y por ahí chicos Yo me despido Aquí en el columpio Del amor Y nos vemos Hasta la próxima Cheito